De Man in Mi, de Bob Dylan, en la versión asturiano, L'Home Calle en Mi. La, 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 la. Lo me cae a mí, de to' les coses si è capà, y pa' compensarlo basta con la meta. Una mujer como tú, y hay quien, a descubrir a lo me calle en mí. Un descomana, un uber, acecha la to' puerta, que yo que non sé, si lo resistiré. Y una mujer como tú, y hay quien, a descubrir a lo me calle en mí. Vaya guapo que llevo, sentir, que ta' seque conmigo, que el coral, ta' dándome fuerte. De los pies, a la cabeza, lo me calle en mí. Y hay quien, a descubrir a lo me calle en mí. La, 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 la. Lo me cae en mí, de todas las cosas si es capaz Y pa' compensarlo basta con la mitad Y una mujer como tú, y quien a descubrir lo me cae en mí Pero lo me cae en mí, escuéndese a vedas Será porque no quiero terminar como un robot Y una mujer como tú, y quien a descubrir lo me cae en mí